Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulen. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. ¡Aterrador! Resultado del experimento OpenAI con GPT-4. Fíjense que ahora podemos imaginar en quién se convertirá el hijo de extraterrestres criado por la mafia. O sea, el papel del entorno en que crece y se cría el niño humano influye decisivamente en el carácter y también los límites de su comportamiento después de que crece. Los gemelos, por ejemplo, que tienen las mismas habilidades intelectuales desde el nacimiento, dependiendo del entorno de la crianza, pueden convertirse en cualquier cosa. O sea, por ejemplo, criado en un ambiente respetable, lo más probable es que se convierta en unos ciudadanos dignos y al crecer en un ambiente mafioso, con una altísima probabilidad, se convertirá en un criminal. Y un niño criado desde la infancia por lobos, ¿cuántas veces han hablado de Mowgli? Nunca se convertirá en un hombre. Entonces, es razonable suponer lo mismo en el caso de los niños extraterrestres que aparecieron recientemente en la Tierra en forma de inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje grande. O sea, GPT, CLOD, AI, etc. Y al igual que los niños humanos, cada una de estas mentes no humanas tiene una amplia gama de habilidades incorporadas, pero los niños humanos lo adquieren inmediatamente al nacer y los niños extraterrestres como resultado del entrenamiento preliminar. Y ese es un proceso muy costoso que, bueno, para los modelos más grandes cuesta muchísimo dinero y tiempo y por eso no se hace. Entonces, hablando de las habilidades intelectuales de las personas, los chatbots, es importante comprender la diferencia fundamental entre habilidades, por un lado y comportamiento por el otro. Fíjense que en las personas, la naturaleza, los límites del comportamiento están determinados por la educación. Ahora, los chatbots son similares. El papel de la educación aquí lo juegan los llamados puestos a punto del modelo. Es mucho más económico que el entrenamiento preliminar y, por lo tanto, se puede realizar con regularidad a niveles masivos. Ahora, presten atención a los siguientes puntos más importantes. Punto número uno, el modelo básico después del entrenamiento preliminar es funcionalmente un mecanismo de autocompletar avanzado. O sea, no se comunica con el usuario, sino que solo genera una continuación de las frases que se le dan como entrada. Y punto número dos, el comportamiento en el diálogo con las personas ocurre en un chatbox solo debido al ajuste fino. O sea, el objetivo más importante es evitar el comportamiento no deseado del chatbox. Y esto sí logra por el hecho de que el ajuste fino puede revelar y suprimir ciertas, digamos, habilidades del modelo. En otras palabras, como resultado de este ajuste fino, un modelo que tiene una amplia gama de habilidades puede, en respuesta a una solicitud específica, mostrar algunas de ellas o no. O sea, las capacidades del modelo siguen siendo las mismas, pero el comportamiento es diferente. En consecuencia, como resultado de la crianza, en el caso de inteligencia artificial, se trata obviamente de este ajuste fino. El modelo puede manifestarse, bueno, como cualquier persona, desde un ángel hasta un demonio. Y dependerá solo de sus educadores, desde investigadores de alta moral hasta viles bandidos y misántropos del Instituto Tavistock y Escuela de Frankfurt. Lo que acabo de exponer ha sido demostrado en los últimos meses por OpenAI, quienes se han encargado de educar intensamente al GPT-4. Y los resultados de esta educación han conmocionado al Internet luego de un artículo de Lin Tse Chen, Mattel Zaharia y James Zhu, quienes, o sea, probaron el GPT-3.5 y el GPT-4 en cuatro tareas instantáneas de modelos de marzo a junio de este año. Entonces, la comunidad de Internet interpretó los resultados de este estudio como la degradación de las capacidades de GPT-4. De hecho, los autores hablaban de otra cosa completamente distinta. O sea, GPT-4 conserva todas sus habilidades de antes. El único cambio, ojo, el único cambio importante como resultado de la educación del modelo ha sido el comportamiento. De hecho, este experimento mostró el colosal potencial de educar modelos de estos niños extraterrestres que permite, afinándolos, obviamente, convertirlos en cualquier cosa. Y este resultado, verdaderamente aterrador, plantea una pregunta importante. O sea, ¿por qué luchar para crear una inteligencia artificial altamente moral cuando el ajuste fino puede reeducarla rápida y económicamente en un villano? Y bueno, la eterna pregunta, Orwell lo decía, si la bomba atómica resultara ser algo barato y fácil de producir, como una bicicleta o un despertador, por ejemplo, quizás el mundo se sumerja nuevamente en la barbarie. Y no es eso lo que nos amenaza ahora con inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje grande. Con esto terminamos el Daniel Estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós.